30 personas están encargadas de atender diariamente a los 45 adultos mayores en el centro residencial San José del sector Las Canoas. Maribel Pardo, coordinadora de dicho centro, dio a conocer que mediante convenio, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, aporta con los productos para la alimentación de los beneficiarios, mientras que el GAT municipal lo hace con el personal. Yo también invito a la ciudadanía de que vengan a compartir un día aquí con el adulto mayor y vean cómo se trabaja el trabajo del adulto mayor. Tenemos muchos adultos que en realidad no tienen a nadie. El doctor Segundo Arevalo es el médico quien, junto a un grupo de profesionales, velan por la salud, alimentación adecuada y mantener la movilidad de cada uno de los adultos mayores del centro. Actividad que es muy fructífera, comenta el profesional ya que lleva tres años realizando esta labor. Todo el personal, médico, enfermera, auxiliares de enfermería, personal de cocina, personal de cuidado, todo el mundo aquí hacemos un solo cuerpo para nosotros, cumplir cada uno nuestras obligaciones y que quien gana es el adulto. Rosa Huachizaca y Carmen Nole tienen a sus familiares recibiendo atención en el Centro Residencial San José de las Canoas. Ellas reconocen el trabajo arduo que realiza a diario el personal que se encarga del cuidado de los adultos mayores. La atención para los adultos mayores es muy buena. Lo mismo la comida es muy buena para ellos. La atención es muy buena para todos. Si usted viene a verles, cualquier momento que llegue, es una atención excelente de ellos. Cuando nosotros lo trajimos a mi papi, la infraestructura ha cambiado ahora. Gracias a este centro, nosotros tenemos la oportunidad de que mi papá esté bien cuidadito. Por iniciativa propia, los familiares de los adultos mayores adquieren los insumos necesarios, los mismos que son entregados al Centro para la Atención de Sus Seres Queridos, como le explica Enid Rodríguez, quien agradece a la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga por la labor social que realiza. Nunca nos han solicitado nada, más bien nosotros hemos colaborado de propia iniciativa y nosotros somos agradecidos de eso, porque sinceramente nosotros en la casa no podríamos con tanto trabajo que da el adulto mayor. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.